A mí lo que me interesa más que nada a saber de la evolución tuya en ese sentido tiene que ver con el concepto del macho en relación a los tiempos del pañuelo verde. Claro. Y además creo que con tu hija tuvo que ver también algo. Mucho. ¿No? Sí. Porque, claro, yo hacía la catedral del macho, la palabra macho tenía otro concepto. Cuando yo lo estrené pensé que hace 11 años, cuando vino la revolución, esta maravillosa revolución feminista, yo dije, cagé. Sí. Digo, ¿cómo continúo? Esencialmente con el estigma de la palabra, porque yo no hacía humor que tuviera que ver con el machismo, sino que la palabra macho resultó ser muy emblemática. Pero en mi espectáculo, en lo que yo hago, la palabra macho era un referente del tipo de barrio. Eso que por suerte no tuve ningún problema, la gente jamás dejó de venir. ¿Pero cero? ¿No notaste ningún cambio? Nada. ¿Más allá de la revolución feminista? Te juro, porque mis hijos, nada. De lo que yo hablo es de costumbrismo. Y la gente se ríe porque empatiza con cómo yo cuento que es la vida nuestra. Entonces, la verdad es que no tuve que cambiar nada del contenido. Pero la lógica es tu miedo. Mi deconstrucción fue personal, digamos, porque mi hija es militares de mi vida. Es que además te diría hasta una oportunidad en tu propia evolución personal para empezar a hablarles de otra manera de lo mismo. Esta deconstrucción fue brava para un cincuentón. Porque yo estoy esperando que termine la cosa y que ustedes dos se levanten a lavar los platos. Claro. Es la costumbre que había en mi casa, ¿entendés? Entonces te hablo de lo más doméstico. Pero no sos vos, es el personaje que anida en vos que tiene que ver con una mirada ancestral que vos ya no sos. Es el concepto cultural. Me sorprende muy gratamente ver que, bueno, como es inteligente, no solo tiene una respuesta intelectual, sino que además tiene un proceso personal que no lo deja fuera de esta transformación enorme. Que lo más lindo de la revolución feminista para mí es el intento de ir a un lugar que sea la no existencia del género. Eso me parece realmente que no nos va a pasar a nosotros, le va a pasar a los chicos que tienen hijos que tienen dos, tres, cuatro años, que es muy probable que ellos tengan tan naturalizado como yo tenía el macho, la hembra, el padre, la madre. Bueno, ahora va a ser todo distinto. Ahora no va a existir. Y eso es genial. Bueno, a ver, chicas, si levantan el plato. ¡Sí, macho! Se quedan acá sentados. Yo voy a levantar todo como corresponde. No, mi amor, no. Yo soy un anfitrión. No, no. Lo digo porque ibas a decir que no. Pase la cabecita de arriba para que pare de comer. No, me gustó esto, ¿eh? Para, ¿eh? Es una...